Les damos una cordial bienvenida a la inauguración de la tercera feria y concurso nacional universitario de investigación científica y tecnológica Buenas Ideas 2017. El conocimiento es universal y en esto creo que hay un solo objetivo y es el de poder contribuir al desarrollo productivo del país. De un hermoso país que nos ha privilegiado la divinidad con tantos recursos naturales, sean estos renovables y no renovables. Y que lo único que está esperando es que los bolivianos podamos unirnos y unir esfuerzos para poder lograr el desarrollo de este hermoso país. En la necesidad de estimular la producción de conocimientos en el campo de las ciencias, de elaborar programas de acción y crear grupos y sedes de trabajo locales, regionales e internacionales con coordinaciones e intercambios permanentes entre los grupos de las diferentes universidades y a nivel nacional. El desarrollo científico es impresionante. Todo el bienestar del que gozamos actualmente es gracias al trabajo de los científicos, de los investigadores, de aquellos que han hecho investigación una y otra vez, contrastando con la realidad hasta lograr vencer y darnos los beneficios del que gozamos. Un saludo cordial y el agradecimiento por su presencia a nuestro señor vicesector, el doctor Carlos Espinosa, un saludo y un agradecimiento por permitir que esta tercera feria se desarrolle en predios de esta linda universidad. A nuestro señor vicesector de la UNSA, el doctor Alberto Quevedo, a nuestros lectores de la EMI, al ingeniero Medina, un saludo especial por el esfuerzo que ha brindado y desarrollado para que esta feria se cumpla. A nuestro ex secretario ejecutivo, el don Alfonso Villareque, mi respeto por siempre por la lucha que ha tenido para que la autonomía en nuestra universidad siga adelante. A nuestro secretario nacional, el licenciado Lima, al ingeniero Ramírez, el secretario de Relaciones Internacionales, las 11 universidades públicas y también las universidades denominadas de décimo en especial. Y en cada una, estamos seguros, se desarrollan proyectos de investigación importantes. La importancia de este encuentro, que representa el testimonio evidente de la actividad científica y tecnológica que desarrollan nuestras universidades, demostrando así que es posible ir de las ideas a la acción para generar bienes y cambios, aportes que están orientados fundamentalmente al desarrollo humano. Aquí estamos con el señor rector de la Universidad Católica. Señor rector, agradecido el haber participado en esto y veo que nos gustaría que nos haga su impresión y su expectativa en este evento nacional. Este es el tercer encuentro, tercer congreso de ciencia y tecnología de la Universidad Boliviana, de la cual la Católica es parte. Creo que deberíamos nosotros perfilarnos para que, no el cuarto, el que ya tiene sede, el quinto, podíamos hacerlo en nuestra sede y cobijar a todos. Y además ser siempre parte y protagónicos en estos procesos, en estas ferias, en estos encuentros. Yo estoy gozando de ver a viejos amigos acá del COV y de otras universidades. Por consiguiente, mi impresión es altísima, positiva. Debemos continuar, empujar este tipo de ferias, de encuentros, para saber cómo estamos en investigación, cómo estamos en ciencia y en tecnología. Bienvenida, quisiéramos consultarle algunas cositas, como por ejemplo, cuál es la expectativa de este stand. Bueno, buenos días, mi nombre es Limaciel Castedo, soy odontóloga. La verdad que tenemos mucha expectativa, ya que es algo novedoso. Somos del área de odontología, sabemos que la odontología está como con un poquito fuera del área de investigación, pero queremos con esta investigación, con este proyecto, mostrar que no es así, que nosotros también hacemos investigaciones, que tenemos realmente la convicción de que podemos crear y podemos contribuir a un mejor desarrollo de la odontología en el país. Esperamos que nos visiten muchísimas personas, tanto profesionales como estudiantes y que sea todo un éxito esta participación en esta feria. Gracias.